Más que no me salta, no me salta. No, el maico me compáis, voladme. No me salta. Esa mujer me está matando, me es que nada duro. Me es que nada duro. Oye, un putazo. Más que trato por mirarla, me posteé a mi profecía, no da razón, no da entorno. No era entorno aplastado por la pieza y su fe, herido que a la gente no me salta. Salve, dime, mi amor. ¿Por qué más? ¿Quién quedó? 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 ¿Cómo duele? ¿Quién quedó? 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 Esta rosa queda el tercero. Queremos ser el pelo de la música y en morrido. Queremos ser una cosa, la vida se engana. Cante, te cae todo un pelo. Pru se caer, tu conto de que me quede. La rosa queda el tercero. 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 Mi gracia del tercero. Una rosa queda el tercero. Con la luna y el otro. La rosa queda el tercero. Te da la mano la pie. Debes subirme. Que no has dicho a un par de veces. Si quieres, has antiguo. Pero no necesito. La rosa queda el tercero. La rosa queda el tercero. Con el equipo a los bancos de E.M. ¿Qué le voy a hacer y las venenas de la música llenó de E.M. ¿Qué es la cosa? La vida ya no se hace. Yo tengo que cantar un torpero. ¿Qué es la gente que se tenga en la bebé? ¿Qué es la gente que se tenga en la bebé? ¿Qué es la gente que se va a hacer? ¿Qué es la gente que se va a hacer? Que me quedes como yo te quiero Y me deseas como te deseo Y no te Listas que conocen el de oro Y me perd coordone Y tú me quedes como yo te quiero Y me deseo como te deseo Y no te divertas como tú Uncle formations Y en la bebé. ¡BRAVOS! ¿Qué piensas cuando te grino Y liksom a ti listas la général Vamos a los carros ¡Gracias!